¡Hola Directioners! Hoy haré mi video donde cumplo los retos Haré el reto propuesto por Genesis Castellanos Que es saltar la cuerda cantando Kiss You Aquí está mi cuerda, a saltar Supongo que eso es todo Gracias por el reto de Genesis Anais Martínez me retó a no respirar por 50 segundos Sin trampa, así que Cronómetro Inicial Cronómetro No puedo 37 segundos No puedo cumplir tu rato Anais Llegué hasta 37 segundos Voy a respirar Gracias por tu reto Este reto fue impuesto por best song Por arroba best song en Twitter ¡Kevin! ¿Qué comió a Kevin? Adiós Dime para hacer otro piso ¿Esa es tu cámara o la mía? Es la mía Gonzalo Me confundo Digan hola, van a salir de internet ¡Hola! ¿Cómo estás? Quítate Bueno, se han sido todos los retos Son muy pocos Porque algunos de los retos que me mandaron Eran un poco Idiotas Primero no voy a hacer el reto de la sal con el hielo No Eso es quemarte la piel Sea lo que ocurra cuando te pones sal y hielo Y eso es quemarte la piel y me parece que solo gente estúpida lo haría Igual que el reto de la canela No lo haré Personas quedan en vergüenza Por hacer algo tan estúpido como lo harían unos gringos Que los gringos hacen estupideces Como ejemplo Jack Hass Todo lo que hacen son estupideces Y no pienso rebajarme a eso Gracias por haber comentado que quieren que haga eso Pero no lo haré No lo pienso hacer Gracias de todas formas Espero que les haya gustado como cumplo estos retos O algunos que simplemente no los pude Hacer Porque son un poco Son un poco difíciles de cumplir Porque no puedo salir con mi cámara a la calle No puedo salir con mi cámara a la calle Es sumamente peligroso Y por eso no lo pude cumplir Y Gracias Solo gracias por haber comentado A las que Y mi tweetcam Tuvo muchos problemas con la tweetcam No sabía que tenía la tweetcam Y iba a tener tantos problemas Porque estuve como una hora Tratando de solucionar el problema de la cámara Porque no se veía Y Muchas Directioners no me vieron Solo 30 personas me vieron Pero igual muchas gracias a esas 30 personas que me vieron Y me hicieron preguntas Y todo eso Si quieren preguntas a Andrea Dejen el hack con el hashtag PreguntasAndrea acá abajo Pregunten lo que sea Y pronto haré el nuevo video De PreguntasAndrea número 2 Y Nos vemos la semana que viene Chao